El alcalde de Monterrey, Fernando Larrazábal, consideró que pese a las dificultades se ha tenido un buen arranque. Sucesos como la inseguridad, el huracán Alex y otros eventos, considero que el gobierno del estado ha hecho un trabajo bueno, pero también considero que hay muchas áreas de oportunidad en donde con un mayor esfuerzo se pueden hacer todavía mejores cosas. No va a haber ningún evento de informe, simplemente lo voy a hacer en una sesión de cabildo y voy a hacer dos mini informes en colonias, aún la fecha está por después. Pues mira, no estoy satisfecho toda vez de que me queda mucho todavía por cumplir. Reconozco que ha sido un año difícil, económicamente hablando inicié un gobierno con pocos recursos, con la situación mundial y nacional en cuanto a económicamente recursos hablamos.